Uno de los administrados le envió una nota señalando que en la década de 1960-1970 un grupo de vecinos lavando carros y además recogieron dinero y plantaron una serie de árboles para ubicarnos en el uno más, esa calle que viene hacia el norte. Y señala el vecino que inclusive frente a este mall nuevo que está abriendo, estaba el colegio y escuela de la asunción como que los han pelado para que se sequen y pide la colaboración para que se rescate y se cuide sus árboles todo es que de alguna manera representan un patrimonio y ya forman parte del entorno de esta ciudad embelleciéndola, creo que la mayoría de ellos son corteza amarilla, si mal no recuerdo creo que hay algunos también de Robles Sabana y entonces le envió una misiva, no sé si puede referirse al respecto yo creo que bueno, para cortar árboles o quitarlos hay que llevar todo un procedimiento y si eso que dicen es cierto, que se están pelando para que se sequen, eso es muy serio. Esta fue la preocupación que manifestó el elegidor José Luis Orozco durante la sesión municipal del martes sobre los árboles de Robles Sabana y Cortés Amarilla que se ubican en las ciudades de San Isidro de El General. Sobre este tema el alcalde Jeffrey Montoya manifestó que iban a investigar pues los constructores les habían dicho que iban a dejar un diseño acorde. Yo creo que específicamente la preocupación mayor recae en el sitio de la Asunción esos árboles que están por ahí, sobre los cuales nosotros también estamos prestando mucha atención lo que se nos ha indicado es que dentro de la parte constructiva y paisajística pues van a ser parte de, más bien esa otra información sí me preocupa muchísimo de que haya alguna intervención en otra línea cuando en todo momento son árboles que se han mantenido ahí en aquel momento a pesar de las complicaciones con las aceras y todo eso que veíamos y hasta lo hablamos con los compañeros de Morfo y de Inclusiva Laboral de qué pensaban en su momento esos árboles y el tema con las aceras pero bueno, ahora que se está reconstruyendo pues lo que se nos indicó por parte de la constructora y es que, y por parte del desarrollador es que iba a haber pues todo un desarrollo armonioso, paisajístico con lo que era esa arborización pero de igual manera me llevo la preocupación que usted nos indica Ya la acera en el lugar está construida y los dos árboles más grandes siguen en este espacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!